¡Vamos a ver, amigos! ¡Vamos a ver, amigos! ¡Aquí, amigos! ¡Vamos a ver, amigos! ¡Aquí, amigos! ¡Aquí, amigos! ¡Vamos a ver, amigos! ¡Aquí, amigos! La música, la música, la música de su solero Cuando tienes corazón, dicen que te quiero, te quiero amor Dicen que te amo por otra pasión Pero no lo digas, eso no hay intención Porque cuando tienes, cuando tienes corazón Que son las propiedades Propiedades Pero bonita, pero mentirosa Que engañas a los hombres Así sería, la música de una vida puertorosa La música de los emprendedores, amistos, amores Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Dicen que te quiero, te quiero amor Dicen que te amo por otra pasión Pero no lo digas, eso no hay intención Porque no tienes, cuando tienes corazón Dicen que te quiero, te quiero amor Pero no tienes, cuando tienes corazón Dicen que te quiero, te quiero amor 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 Dicen que te quiero amor Dicen que te quiero amor Conclusión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!